Hola a todos, mi nombre es Alex Monrás, fundador de Tecnoesclavos.com y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos limpiar nuestro ordenador de una forma muy sencilla, rápida y totalmente gratuita. La herramienta que vamos a utilizar para esto se llama SeaCleaner y es una de las herramientas de limpieza más reconocidas y más prestigiosas a nivel mundial. Es versátil, atractivo, intuitivo hasta para los menos entendidos y tan ligero que apenas consume recursos. Y no solo te va a permitir deshacerte de archivos innecesarios del sistema sino que además te ofrecerá funciones súper interesantes como la liberación de espacio, el borrado seguro de discos con varios métodos avanzados, la desinstalación de programas, la activación y desactivación de programas que se inician con Windows así como la búsqueda y reparación de problemas en el registro del sistema. En definitiva, SeaCleaner se ha convertido en un programa indispensable para cualquier tipo de usuario. Así que si todavía no te lo has descargado, puedes hacerlo con el enlace directo que te he dejado en la descripción de este vídeo. Cuando te hayas descargado el programa y lo ejecutes, te vas a encontrar con esta ventana. Como ves, hay diferentes funciones que son el limpiador, el registro, herramientas, opciones que podemos configurar a nuestro gusto. Y bueno, pues yo en primer lugar te voy a recomendar que te vayas a opciones avanzadas y configures estos cinco parámetros que ves aquí activados en pantalla, pues que los configures como yo los tengo. Es decir, activando mostrar resultados iniciales en vista detallada, solo borrar de las carpetas temporales de Windows los archivos de más de 24 horas, ocultar los mensajes de alerta, saltamos los avisos del control de cuentas de usuario y mostramos las tareas de la Jamp List. Una vez que tengamos esto configurado, nos podemos ir directamente a, como decía, la esencia de este programa que es el limpiador. En el limpiador vamos a tener que configurar varias cosas. ¿Por qué? Porque no todo lo que tenemos en este programa, no todos los datos que este programa nos ofrece a eliminar, como son estos de aquí y todos estos de aquí, no todo es basura, ¿vale? Hay gente, he visto vídeos de gente en YouTube que te dice, ejecuta el programa y dale directamente al botón de ejecutar el limpiador. Eso no es así, ¿vale? Es una forma muy cutre de limpiar el ordenador con un programa tan completo como es Ccleaner, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es configurar aquellas opciones que no queremos eliminar porque realmente son datos importantes y aquellas opciones que sí que queremos eliminar porque son opciones, pues, irrelevantes que ocupan espacio y que ralentizan el sistema conforme se van acumulando y que, resumiendo, pues, no las queremos para nada, ¿no? Entonces, yo te voy a dar la configuración que para mí es la más óptima. Te recomiendo que de los navegadores como son Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, en fin, todo lo que puedan ser navegadores que utilices en tu día a día, desactives contraseñas guardadas, sesión, preferencias del sitio e información guardada de formularios. Pero, bueno, esto depende un poco del gusto de cada uno, ¿vale? También puede ser que tú no quieras borrar las cookies o que no quieras borrar el caché de Internet, pero eso ya, como digo, depende del gusto de cada uno. Esas son mis recomendaciones, ¿vale? Luego tenemos también en la solapa de Windows, tenemos aquí contraseñas de red, que es la contraseña de la Wi-Fi a la que estás conectado y contraseñas de las redes a las que te has conectado alguna vez. Accesos directos, que son los accesos directos que tú has puesto en el escritorio o en el menú de inicio y evidentemente si los has puesto tú, pues no creo que los quieras eliminar, ¿no? Sería un poco absurdo, la verdad. Y luego tenemos aquí en avanzado, caché de disposición del menú, caché de notificaciones de bandeja, caché de tamaño de ubicación de ventana, ruta del entorno, archivos del registro de WIS y personalización de archivos y carpetas, que son también opciones bastante importantes y que podemos conservar porque no van a afectar para nada al rendimiento de nuestro sistema. Entonces, una vez que tengamos todo esto configurado, por cierto, que se me olvidaba, aquí tenemos la lista de programas, tenemos aquí varias entradas de aplicaciones, aplicaciones, internet, multimedia, utilidades y Windows. Esto podéis dejarlo seleccionado tal y como viene por defecto, ¿vale? No hay que manipular absolutamente nada. Aquí lo podemos dejar tal cual. Entonces, cuando tengamos esto ya configurado, lo que vamos a hacer va a ser darle al botón de analizar para que nos lance un pequeño resumen de lo que va a ser eliminado y como veis, aquí me está diciendo que va a ser eliminado, por ejemplo, pues el tamaño aproximado, que son unos 6 GB y vemos que el tamaño, la mayoría del tamaño que se va a eliminar, o sea, la mayoría de información que se va a eliminar está en la papelera, ¿no? Entonces, hacemos doble clic en la papelera y vemos que aquí tenemos un montón de vídeos que yo he eliminado anteriormente y que los tenemos ahí en la papelera, que no los queremos para nada. Entonces, el programa nos está diciendo, oye, te elimino todo lo que tienes en la papelera porque no lo has eliminado tú, así que ya lo hago yo por ti. Y luego tenemos también, pues yo que sé, archivos del registro de Windows, luego tenemos aquí caché de miniaturas, en fin, todo lo que son archivos que nosotros aquí le hemos dicho que queremos eliminar, ¿vale? Así que una vez que ya estamos seguros de lo que vamos a eliminar y de lo que no, le vamos a dar al botón de ejecutar el limpiador, que es lo que va a hacer que todo esto desaparezca de nuestra vista cuanto antes mejor. Así que, bueno, como veis, aquí tenemos ya la limpieza completada. Ha tardado unos 5 segundos, pero esto por lo general suele tardar unos minutos. A mí no me ha tardado tanto porque no tengo apenas archivos que eliminar, ya que yo este tipo de limpieza la suelo hacer más o menos mensualmente, una vez al mes. Y de hecho, pues la semana pasada creo que fue la última vez que lo hice, así que no tengo tampoco mucha cosa por eliminar, ¿no? Y además, como soy informático, pues también llevo un control súper exhaustivo del sistema, por lo que lo tengo bastante limpio y no tengo ningún problema. Entonces, cuando hayamos eliminado ya todo lo que son archivos basura, nos vamos a ir directamente al limpiador del registro, ¿vale? El limpiador del registro realmente es una zona bastante delicada del sistema que debemos de tocar lo menos posible porque, como digo, es delicada y es bastante importante lo que podemos causar, los daños que podemos causar tocando cosas de ahí que no entendemos o que no sabemos cómo van. Pero realmente lo que es el limpiador del registro de este programa es bastante seguro y lo podemos dejar todo seleccionado tal y como viene por defecto y darle al botón de buscar problemas para que no se encuentre esas entradas del registro que tienen algún problema o algún inconveniente. Esto puede tardar igualmente que la limpieza unos minutos y evidentemente a mí no me aparece aquí en la lista ningún tipo de problema porque, como digo, ya lo hice la semana pasada y no suelo tener ningún problema, ¿no? Pero seguramente a ti te van a aparecer aquí una gran lista de problemas que tendrás en el registro así que solamente tienes que darle al botón de reparar seleccionadas y ya lo tendrás completamente listo, ¿vale? Así que, bueno, esto sería todo. Espero que te haya sido de utilidad. Ya te digo yo que sí y que seguramente si has limpiado mucho y si has reparado mucho problema en el registro vas a notar un cambio bastante importante en lo que es el rendimiento de tu sistema. Así que, nada, si te ha sido de utilidad el vídeo, si te ha gustado, le puedes dar al like porque a mí me ayuda mucho para saber si es así. Y también lo puedes compartir con tu gente, con tus amigos y con todos los que creas que también les pueda ayudar, ¿no? Y luego, pues, sobre todo, suscríbete al canal porque voy a subir más vídeos de informática tanto de Windows como de Android, como de iOS, como de Mac, como de Linux y un montón de cosas más. Así que, si no te lo quieres perder, pues, suscríbete que no cuesta nada, solamente es un clic y te va a ayudar a aprender muchísimas cosas. Dicho esto, me despido. Espero que os haya gustado una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!